Exitosa calificó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la reunión del colectivo La Unidad, que se desarrolló este lunes en la urbe porteña. El primer personero municipal indicó que en 15 días hará pública las resoluciones del encuentro en el que participaron líderes políticos de oposición. Fue durante una actividad en el aeropuerto de Guayaquil, donde el alcalde Jaime Nebot, sin dar mayores detalles, se refirió a los alcances de la reunión reservada que tuvo anoche el colectivo denominado La Unidad, enfatizando que habrá más de estos encuentros. Fue muy exitosa. Para nosotros las candidaturas son simples medios para cambiar para bien el presente y el futuro de los ecuatorianos, y en eso es que nos hallamos. De manera que habrán algunas otras más, pero yo creo que en alrededor de 15, 20 días estaremos en capacidad de hacer ya una convocatoria pública para entregarle a la ciudadanía a través de la prensa el detalle de todo esto. Pero hay otros temas más importantes, dijo el primer personero municipal, como es la economía del país. Lo importante es que no se pierda el empleo, lo importante es que los jóvenes tengan esperanza de obtenerlo y no desesperanza de ver a sus padres y abuelos perderlo. Lo importante es que la inversión extranjera y nacional se haga, que genere crecimiento económico, genere servicios. Lo importante es que el Estado tenga el tamaño adecuado. En ese sentido cuestionó el dinero electrónico. Este dinero, señor, si le pueden poner algún nombre al que lo acepte de esa manera debería llamarse moneda electrocútese. El burgo maestre se refirió a estos temas de coyuntura en la inauguración de la réplica de las primeras naves que tuvo la aviación en el país, como el telégrafo 1, con el cual se hicieron exhibiciones en la urbe porteña en 1920. Marta Navarrete, Telegramos Noticias.